¡Hola! Yo soy Nats y esto es Beat Radio Show, temporada 4, episodio 22. Bienvenido y bienvenida. Hoy miércoles 16 de junio tenemos preparado un poderoso mix de Acid Tecno Industrial, un estilo que pocas veces llega al programa y que hoy nos recargará de energía por el resto de la semana. Nos llega desde Santiago de Chile con uno de sus más entusiastas DJs de la escena tecno local, quien ha logrado posicionarse dentro de los más grandes eventos de Chile. ¿Estás listo para escuchar su música? Entonces sube el volumen que a continuación damos la bienvenida en Beat Radio Show a Joshua Estrada. The ground shifted beneath her feet. Could she move them as well? It had been hard to get the others to hear her out initially. She felt instead... Release. Some of us had to get free. And some of us might. This liberation feels like a crush. My heart is hurting, she thought. I'd want it more than anything, she thought. She played out the serenity there before. Sun drawn to her skin. Like a magnet. Like a knowing, like an old friend. The salty preserve on her brow. Running, running across her mind. Clean like a mind. She could taste that serenity. Her blood sugar dropped. It's to go. Beat Radio Show. It's only underground, they're turning crazy. It's only underground, they're turning crazy. It's only underground, they're turning crazy. No soul. Could this be, if you've got endangered, you're running aggressive. But it does seem like isn't it? Some light, you're starting to enter the world. What you have to touch with is that this big edge. And they're not gathering. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un DJ de Santiago de Chile con gran pasión por la música tecno, específicamente por el acid techno industrial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Trello electrónica. Gracias. 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 Joshua Estrada ha logrado posicionarse dentro de los más importantes eventos de su país donde ha tenido la oportunidad de compartir cabina con grandes DJs internacionales. Gracias. 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 Estamos aquí en Beat Radio Show temporada 4 episodio 22 disfrutando del mix de Joshua Estrada. Recuerda. Recuerda que puedes volver a escuchar todos nuestros podcasts en nuestras páginas de YouTube y Mixcloud. Busca Beat Radio Show. Y escúchanos desde donde quieras y a la hora que quieras. Recuerda que puedes volver a contactar con el espacio sin. Video de la información. Lo que he conseguido es borrarse de entretenidos… Lo que he es. Ahora. Recuerda. Recuerda. Hacienda. Recuerda. Recuerda. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde sus inicios en el 2018, Joshua también ha buscado ser parte de distintos colectivos de tecno en su país, Chile. Hoy en día integra a los colectivos Nightmare, Pandemia, Underworld y Dirt Coat. Dirt Coat 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Faltan pocos minutos para terminar la transmisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Beat radio show. Only underground electronic music. Gracias. 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 Gracias.